Y voy a... no hombre, yo todo lo que pueda hacer yo lo hago No, bueno, es que es más choro que nada Bueno, vas a ver cuando los haga Venga Vas a ver cuando los haga Un pedazo de alambrón Tantita solera plana Un tornillo Un pedazo de tubo CBP Mande Ajá, si ya se ve inoxidable Ok, aquí la mesa es para que no se salga No, es por cualquier cosa Ajá, sí No hombre, ya cuando me venga con mi primer tiburón que agarre Te vas a sorprender Sí, yo le dije, yo de esto sé menos que nada Si yo le enseño, vamos a pescar Yo no tengo paciencia Y dice, no hombre, deja que saques el primero y vas a ver Sí, te emocionas Hasta caña si vas a comer Mire, ya le compré su tapón para la gasolina Ya le compré sus limpiadores nuevos Y ahora no arranca No